¿Cómo comenzó esta semana y el viernes es el acto central? Sí, el viernes va a ser el acto central por la semana del diabético con una serie de jornadas que se hacen en distintos centros de salud. Estas jornadas tienen que ver, ¿no es cierto?, con detectar los factores de riesgo que tienen las personas, donde se mide la glucemia, se toma el peso, se ve cuáles son las características de las personas y se aconseja a quien se encuentre una hiperglucemia que los conoce, que se remita al centro de salud para que pueda ser atendido. La jornada va a terminar el viernes 14 con un gran acto que va a ser en la plaza 25 de mayo, así que esperemos que no se despresente, ¿no? ¿Ya la han convocado desde el Ministerio de Hacienda para tratar el nuevo presupuesto o todavía no? No, del Ministerio de Hacienda nosotros mandamos el presupuesto, pero no nos convocaron a ver el presupuesto así en forma conjunta, no. Ministra, ¿ahora se va a la maternidad donde va a haber una... Sí, 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 voy a la maternidad porque hoy también va a ser una jornada sobre el SIDA, que es algo muy preocupante para la provincia porque se han visto el aumento de casos donde la gente, a pesar de todas las campañas que uno hace, a pesar de concientizar la población, a pesar de que aconsejamos que se acerquen a los centros de salud para hacer detención temprana del HIV, hemos logrado tener aumentos de casos justamente por estas campañas, ¿no? Pero aún así tiene que venir esto de la prevención. Bueno, entonces esta jornada va a ser un poco también para abrir un panorama de concientización a todos los efectores de salud y a la población en general. ¿Cuál es la población más vulnerable? Bueno, en realidad no podemos hablar de población vulnerable que sea exclusiva. Hoy estamos viendo poblaciones que uno de menos se imaginaba que pueden sentir y sí. Está el SIDA presente en muchos casos. Bien, por ejemplo, a nivel nacional lo que está creciendo son los hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo. Sí. Acá en la provincia de Canabón se da la misma tendencia. Sí, la misma tendencia. Sí. Es un tema que hay que... Es un tema que hay que abordarlo desde la... Por supuesto, con mucha cautela porque es algo privado, es algo privado de las personas, por lo tanto, pero hay que abordarlo y ponerle una agenda para que la gente empiece a cuidarse. Use el preservativo porque la gente ha tomado como un estado liberal la sexualidad y no se usan los anticonceptivos. Por un lado, por eso aumenta el embarazo en los adolescentes y por el otro lado aumenta el SIDA en personas jóvenes por no uso de preservativo. Entonces, yo creo que eso es lo que desde ustedes, desde nosotros, se deben hacer fuertes campañas para que los jóvenes usen el preservativo y tengan en la mente que existe todavía el SIDA, que existe la presencia de este virus del HIV. Muchas gracias. No, a usted. Esto sí les da... Gracias.